Bueno, es 31 de diciembre, todavía del 2012 aquí en Indianapolis. Comienza la nevada, lenta, nuevamente. Hemos llevado muchos días con nieve. El miércoles tuvimos 7 pulgadas y media, el jueves no tuvimos nieve, pero el viernes sí. Otras 3 pulgadas, sí, pues el día de hoy pinta para que sean otras 3 pulgadas. Esa es la parte del bosque en donde, pues ya como se pueden dar cuenta, hay casi un pie acumulado, no se ven, ni los sines. Los únicos que andan ahí tratando de recolectar lo que pueden son las ardillas. Pero la temperatura va a bajar considerablemente estos días y va a estar mucho más frío. No se va a poder en realidad estar cómodo, pero empieza a nevar, empieza a nevar, empieza a nevar. Y a ver cómo termina esto. A ver cuántas pulgadas nos dan hoy y con cuánto arranca el próximo año.